Bueno, ¿esto qué hace? ¿Converge? ¿Diverge? ¿O qué hace? Vamos a ver los criterios que hay, ¿vale? Aquí tenemos un exponente. Aquí tenemos que usar el criterio de la raíz, ¿vale? Sí, pero estamos haciendo el límite, no estamos viendo, o sea, estamos viendo si convergen, no estamos haciendo el límite. Dice, este es una serie de términos positivos. Y supongamos que existe el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de n partido raíz de 7n cuadrado más 4 elevado a 4n cuadrado más 1. Habría que hacer este límite. ¿Cómo hago este límite? Fíjate que lo de dentro tiende a esto de abajo. No. Vamos a obviar. No. Vamos a obviar los que no tienen el límite mayor. Es decir, voy a poner, porque yo lo valgo, n partido, el 4 me lo quito y me queda raíz de 7 por n. ¿Vale? Sí o no. Y entonces, lo de dentro tiende a 1 partido raíz de 7 elevado al límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado más 1 partido n. 1 partido raíz de 7 elevado infinito. Esto tiende a 0. ¿Cómo? ¿Qué raíz? ¿Cómo ve? Raíz enésima de a elevado a m es lo mismo que a elevado a m partido n. No he quitado la raíz y lo he expresado en forma de potencia. ¿Vale? Eso tiende a 0. Y me dice el criterio de la raíz. Si lambda menor que 1, si este límite que es lambda, menor que 1, converge. Pues como es 0, converge. ¿Vale? Entonces ya sabemos que cuando aparece un n aquí, hay que usar el criterio de la raíz. ¿Y el criterio de la raíz es que? El criterio de la raíz es que tú tienes que hacer el límite, calcular lambda, que es el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de a n. Si lambda es menor que 1, converge. Si lambda es mayor que 1, diverge. Y si lambda es igual a 1, no sabemos. Entonces, no vayas para atrás. ¿Por qué no te haces un formulario con todas las cosas que tienes que saber? Y lo usa. Viene aquí en los apuntes. Coge yo que saberme. Las indeterminaciones, los límites y los criterios. Los apunta en un folio. Y usa ese folio siempre que tengas un ejercicio.